¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Fuera de borda! Manifestó Diego Pozo, director de la Fundación Italo-Colombiana Bergonte Tabor, a la que pertenece el barco hospital. Hay que resaltar que con lo expuesto por la comandancia de policía del distrito se recuperaron algunos elementos en una casa abandonada en el barrio San Luis, entre ellos motores fuera de borda. Así mismo hay que resaltar también que tenía programado para partir el 15 de agosto la misión médica al departamento del Cauca, más concretamente al municipio de Guapi, pero ha quedado postergada debido a los inconvenientes expuestos. Cada vez, además que en primicia, por Radio Buenaventura de Caracol, el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Ulpiano Ríaz Cojarboleda, iba a conocer también la recuperación de algunos de estos elementos y la solicitó a la Presidencia de la República de mayor pie de fuerza y algunas estrategias para mejorar la seguridad en Buenaventura. Eso teniendo en cuenta el alto nivel de inseguridad que hoy se realiza en algunos puntos de la ciudad. Emely Mesa, ¿qué fue noticia hoy? Fue noticia la muerte de un joven en medio de un accidente de tránsito que se registró durante este fin de semana. Los hechos se registraron cerca del mediodía el sábado en inmediaciones al Hotel Pacífico, ubicado en el sector de la Colonia Santuriana, a las afueras de la ciudad de Buenaventura. El joven, quien contaba con 20 años de edad, identificado como Harrison Villacuero, fue llevado hasta la clínica de Santa Sofía, pero lastimosamente falleció debido a los golpes recibidos en este incidente vial, provocado al parecer por un hueco que había en la zona. El hoy muerto se ganaba la vida en oficios varios y residía en el sector de San Cipriano. En el momento del accidente se desplazaba con otra persona. La Policía de Carreteras adelanta las investigaciones correspondientes a este caso. También les contamos que fue noticia hoy en los servicios informativos de Radio Buenaventura. El hecho que se registró lamentablemente durante este fin de semana, donde dos hombres perdieron la vida en medio de un siniestro marítimo que es indagado por parte de las entidades competentes. Cabe precisar que cinco personas que se transportaron en una embarcación, lamentablemente, sufrieron un incidente en Altamada. En el sector de Anchicayá, venían de jugar un partido de fútbol, ley de información inicial que se tiene, y lamentablemente eso dejó como saldo dos personas muertas. Uno de los fallecidos correspondía en nombre de Esteban Becerra Rentería, residía en el barrio Alfonso López Umarejo. De igual forma, otro hombre conocido como Demoquete de Chape, también lamentablemente falleció en medio de este incidente marítimo que se revisó en las últimas horas en el puerto de Buenaventura. De las seis personas que ingresaron a la clínica Santa Sofía del Pacífico, una se encuentra con pronóstico reservado crítico. Las otras dos ya fueron dadas de alta. Rosmeri Angulo, ¿qué más fue noticia hoy? Duber y televidentes de TV Yo y La Comunidad, fue noticia. El debate de control político que fue citado el pasado viernes por el Consejo Distrital, a la Administración Distrital de Buenaventura, teniendo en cuenta las constantes quejas que este medio informativo ha hecho referente al tema de la Plaza de Mercado José Hilario López. En esa sesión de control político participó también el DPS y representantes de las platoneras y las cocineras, quienes en medio de lágrimas expresaron que al no abrirse hoy el inmueble, tendrán que irse a paro y tomarse el inmueble por la fuerza. Ellas no quieren llegar a este tema, pero prácticamente la negligencia que se ha visto por parte del ente territorial los estaría obligando a tomarse las cosas por la fuerza. Desde aquí hacemos el llamado a la Administración Distrital para que se ponga en los zapatos de cada una de estas mujeres, que por más de cinco años han venido padeciendo por el tema de la José Hilario López y es más, han luchado hombro a hombro para que el proyecto se vea materializado, que se ponga en el zapato de cada una e ingrese al hogar de cada una de ellas y mire, sienta las necesidades que tienen y se dé a la tarea de aperturar prontamente la José Hilario López. Emely, y es que de efecto Alice Esterilla, quien es representante de la Platoneras en Buenaventura, pues manifestó que ha habido muchas promesas incumplidas, muchas reuniones, pero de decir la fecha para cual se tiene la reapertura de la galería, nada de nada. Así es, Duely, televidentes. Preocupa que hasta la fecha no se tenga estipulado cuándo se le va a entregar esta obra tan importante a las platoneras y cocineras de la galería. Se requiere de manera urgente que la administración termine el proceso que hasta la fecha no ha terminado para que esta importante obra se le pueda entregar a esas mujeres que lo necesitan con influencia. Don Oscar Gutiérrez Botero, este es un patrimonio de Buenaventura, este es un lugar turístico además, pero pues hoy lamentablemente no ha sido entregado a la comunidad. Mire, desde otro punto de vista, el alcalde encargado de los 45 días se precipitó a fijar el del año pasado para entregar, a parecer para quedar en la placa de mármol, en la entrada principal, donde faltaban muchos elementos como el cambio de las bases de hierro por aluminio, donde se iba a tratar el pescado para que esa pintura no se saliera de ahí y fuera un elemento tóxico para el consumidor. También las cubiertas de Duely, de la entrada, de las escaleras estaban completamente levantadas y se presentaban muchos problemas en la cubierta de goteras, o sea que la precipitación también viene desde finales del año pasado con el alcalde de los 45 días que no tuvo presente esas deficiencias y al parecer también quería quedar en la placa de mármol que hay en toda la entrada de la galería José Hilario López. Son esos los diferentes aspectos, puntos de vista, una triste realidad que hoy se vive con esas personas que residen o que están ubicadas allí en la plaza de mercado José Hilario López. Hoy, a siete meses prácticamente de esta administración, de la administración de la dignidad del alcalde, Víctor Hugo Vidal Pilarita, aún no hay una solución efectiva para esas personas. No se tiene una fecha oficial de entrega para quienes allí tienen labores. Hoy, así lo manifestó el secretario de Desarrollo Económico Rural, William Ureso Estacio, manifestó e indicó que aún no hay fecha de entrega oficial para quienes allí tienen sus labores relacionadas con venta de productos marinos y demás en la plaza de mercado que es un ícono histórico y turístico de la ciudad de Puerto. Esto fue Noticia Hoy en los servicios informativos de Radio Buenaventura de Caracol. A ustedes, gracias por acompañarnos. Les recordamos que tenemos emisión a las 6 de la mañana por el Noticiero Alerta como amaneció Buenaventura en el día 1240 de la AM, Radio Buenaventura de Caracol. E igualmente a las 12 de mediodía, Noticiero Caracol del mediodía en el mismo día. Recuerden también seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Plataformas digitales, tales como en Facebook, nos pueden ubicar como Radio Buenaventura e igualmente como TV Yo y La Comunidad. Somos el pool periodístico de TV Yo y La Comunidad, la empresa más grande de los medios de comunicación en el suroccidente del país con amplia trayectoria y credibilidad. dirigidos por el empresario y periodista José Luis Muñoz Lerma, el popular TV Yo. Hasta pronto. Continuamos en este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio de Yo y La Comunidad. Un espacio netamente diferente, donde el lado del pueblo es el lado de mi gente. La noticia del día no es otra, sino lo que aconteció el día de ayer cuando nos levantamos con esa nefasta y triste noticia que le dio la vuelta al mundo y es el robo que tuvo el barco hospital San Rafael. Un robo que desde todo punto de vista fue rechazado por toda la comunidad bonaverense, por toda la comunidad vallocaucana, colombiana y el resto del mundo. Y se hizo que nosotros nos hiciéramos sentir en materia positiva porque desafortunadamente este tipo de noticias son las que aparecen en los medios regionales, nacionales e internacionales. En Buenaventura robaron un barco hospital y nos dan a entender que todos los bonaverenses somos así. Se hicieron cadenas, se abrieron cuentas bancarias. Las autoridades ofrecieron 10 millones de pesos para personas que lograran manifestar quiénes habían sido y la contrarrecuperación de los que se robaron del barco hospital. Ayer la noticia en la mañana, Caracol Radio, a nivel nacional, escuchaba yo entre una voz quebrantada al director del hospital, del barco hospital San Rafael, cómo manifestaba todo lo que había hecho para recoger ayuda internacional, para la compra de equipos, para llevar la ayuda a la costa del Pacífico. Y que este 7 de agosto o 5 de agosto tendría ya confirmada la salida para el municipio de Guapi, Cauca. No llegan a cumplir esta jornada. La verdad eso nos tocó a todos. Pero hoy, la noticia positiva es que fueron recuperados, si no en su totalidad, el 95% de todos los elementos que fueron hurtados por estas manos criminales, por estas ratas de dos patas. Los cuales no tienen ningún tipo de justificación. Por ahí yo le diría que hay injustificado, es que la cosa está mal, en Buenaventura, y entonces tienen que hacer esto. No. Eso es justificable e imperdonable. Lo perdonarán, lo perdonará Dios. Él lo perdona. Pero aquí es imperdonable ese tipo de cosas. Como se van a meter a un barco hospital que sirve a la comunidad, y sobre todo en nuestros ríos, en nuestra costa, donde la salud no llega, y ellos las van a llevar con ayudas internacionales, consiguiendo equipos de avanzada, y unas bandas de criminales van a llevarse estos equipos. Pero hoy amanecimos con la noticia, hoy lo repito, que fue recuperado en su totalidad, el 95% de todos los elementos hurtados o robados por estas bandas criminales, por estas manos criminales. Por lo que me llama poderosamente la atención, y lo voy a decir con todo respeto, que me dicen las autoridades, es la forma como fueron rescatadas. Ahí están las fotos, ahí están las fotos, ustedes las pueden observar. Ahí están las fotos. Motores. Los dos motores aparecieron. Computadores, portátiles. Emplementos médicos. Y en esas casas que no habitan nadie, aparecieron ahí, una casa. Inhabitable, aparecieron ahí. Y dicen las autoridades que con la ayuda, el boitín de prensa dice, y a la alcaldía, que con la ayuda de la comunidad se logró este objetivo. La pregunta que yo me hago, y con todo respeto a eso, ya les voy a decir por qué me la hago. ¿Por qué no hubo ni un solo capturado? Solamente llamaron, vengan acá, acatan las cosas y punto. La comunidad avisó. La comunidad dijo dónde estaba. No hubo un solo capturado. No sabemos si se va a la recompensa, porque no sabe quién avisó. Un solo capturado. Y eso es que susto toda la inteligencia de la policía. Y con todos los que rescataron, no hubo un solo capturado. Ah, que no importa que no hayan habido capturado, lo importante es que recuperó los elementos que hubieron hurtado. No hubo capturado por estos muchachos, que robaron eso, van a seguir haciendo lo mismo. ¿Será que se vieron presionados por la comunidad? ¿Será que se vieron apresionados, se vieron presionados por la policía? ¿Que colocaban eso ahí, avisaron a que están las cosas, vengan por ellas y salieron corriendo? Frente a toda esa desintidumbre, que no solamente yo me estoy preguntando, y no ustedes también. El día de ayer, a eso de las dos, tres de la tarde, me llegó a mi celular, de un número que yo no conozco, nunca la he visto, pero no tenemos el mío de público. Llegó un panfleto. Un panfleto. Y yo voy a leerlo aquí. Para que, saber si esto es cierto o no. Esto que voy a leer aquí, ya se lo hizo llegar a la autoridad competente, a la policía, a través de su jefe de prensa, el amigo Alvarado. Se lo hizo llegar al secretario de gobierno, y se lo hizo llegar al señor alcalde, a través de vía WhatsApp. Este es perfecto, dice lo siguiente. Comunicado. Bendiciones a todos. El movimiento Gerardo Valencia Cano, se permite comunicar, que conocidos los hechos, de cobarde robo, al barco hospital San Rafael, procede de conformidad. A la comunidad, informar y hacer llegar, a las autoridades, videos o fotos, relacionadas con el hecho, que identifique los responsables. A los delincuentes, mucha atención, plazo de tres días, para devolver los robados, y avisar a las autoridades. Repito. A los delincuentes, plazo de tres días, para devolver los robados, y avisar a las autoridades. El comando central, ha ordenado, a todos sus miembros, recolectar nombres, y placas, de vehículos, para entregar, a las autoridades. Movimiento, Gerardo Valencia Cano, julio, del 2020. O sea, del 2020. Ese es el comunicado, que me llegó el día de ayer, comunicado, no, ese panfeto, que manda, una organización, que se hace llamar, Gerardo Valencia Cano. No sé, si esta sea una organización, de limpieza, una organización, a margen de la ley, o una organización, que está, trabajando, a favor de la comunidad. No sé, por eso le envié, a la autoridad competente, para que ellos digan, si ese panfeto, es original, o es falso. Aquí le hemos dado lectura, lo que sí, me llama poderosamente la atención, es que dice, que le dan un plazo, de tres días, a los delincuentes, para que le vuelvan eso, y le comunique, a las autoridades. Y el día de ayer, aparecieron, todos los equipos, pero no apareció, ningún capturado. El día de ayer, entre ayer y hoy, entre ayer y hoy, aparecieron todos los equipos, y no hay un solo capturado. Saquen ustedes, sus propias confusiones, esperamos que las autoridades nos digan, si es verídico, o no es verídico, este, panfeto, que nos llegó, el día de ayer, a nuestro celular. pausa, y ya regresamos aquí, a TV Yo y la Comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo, es la voz de mi gente. Continuamos en este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio, a TV Yo y la Comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo, es la voz de mi gente. El COVID, es una realidad. A mí, me dio, y gracias a Dios, y a nuestras medicinas, tradicionales, pude salir adelante, y mucha gente, copió la fórmula, se la está tomando, y se está curando, en casa, gracias a Dios. Pero también hay un profesional, de la salud, que ha salvado muchas vidas, y hoy le tocó el paciente, porque también, le dio el COVID-19. Nuestro gran amigo, profesional de la salud, el doctor Nicolás, estuvo muy delicado, pero que gracias a Dios, salió avante. Somos respetuosos, de la, de las medicinas. Muchos médicos, no creen, en las hierbas tradicionales. Unos sí, otros no, y es respetable, desde todo punto de vista. Pero aquí, el médico Nicolás, para satisfacción, de todos sus amigos, familiares, allegados, sus pacientes, nos manda un mensaje, de reflexión, y que ya él, está, fuera de peligro. Aquí está, el médico, en este mensaje, para toda la comunidad, buena herencia. Queridos amigos, buenos días. Después de este, de estos días, tan, tan intenso, de mucha angustia, de mucha zozobra, por esta enfermedad, por esta enfermedad, uno se da cuenta, de muchas cosas. La primera, es que Dios es grande y poderoso. Gracias a Dios, ahorita les puedo hablar, ya me siento mejor, estoy respirando bien, haciendo todas las indicaciones, que los médicos, y todo el personal, de terapistas, de acá, de la clínica, Imbanaco, dicen que debo de, de realizar, lo estoy siguiendo, al pie de la letra, muy juicioso, ahora estoy en calidad, de paciente, no soy médico. Desafortunadamente, la vida nos toca, y cuando nos toca, en la salud, nos toca bien fuerte, ya, pero gracias, al apoyo, de las personas, como ustedes, que con sus oraciones, me han ayudado, y han hecho, de que mi organismo, se recupere pronto, de esta enfermedad, tan fatal. Quiero darle las gracias, nuevamente, a todas las personas, que de una u otra forma, participaron, para que yo llegara rápido, a esta institución, y me pusiera en mano, de los médicos. Quiero decirles, amigos, que esta enfermedad, es real, esto no es un juego, esto no es una enfermedad, que se inventaron, algunos políticos, por allí, o que se inventaron, unos empresarios, para tratar, de sacar dinero, esto es una enfermedad, que ataca, a todas las personas, independientemente, de si tienen dinero, o no tienen dinero, si son feos, o son bonitos, si son pobres, o son ricos, esa es una enfermedad, y como tal, todos tenemos, que ponerle nuestra parte, es triste ver, en nuestro medio, como las personas, jóvenes, que se creen, inmunes, hacen caravanas, hacen fiestas, fines de semana, las personas, se visitan, unas con otras, y no llevan, las medidas de seguridad, el simple hecho, de utilizar, un cubrebocas, esto, esto hace, de que la probabilidad, de contagio, sea menor, lavarnos las manos, no estamos, en una época, donde las personas, pueden salir, a visitar, a sus amigos, eso no existe, en esta temporada, estamos viviendo, una situación, de extrema gravedad, para la salud, el problema, es que si la persona, se enferma, y requiere, de una unidad, de cuidados intensivos, las UCI, están saturadas, y si la persona, por alguna circunstancia, la llegan a intubar, la persona, tiene una alta probabilidad, de tener, alguna complicación, inclusive, perder la vida, porque, esta es una enfermedad, que ataca, severamente, los pulmones, y después, que ataca, los pulmones, ataca, otros órganos, ataca, los riñones, y la persona, cae en insuficiencia, renal, y si la persona, tiene alguna enfermedad, de base, como hipertensión, diabetes, o la persona, es obesa, o tiene alguna enfermedad, inmunosupresora, la enfermedad, va a ser, más letal, entonces, amigos, yo los invito, a que pongamos, todos de nuestras partes, a que, a que los padres, cuiden a sus hijos, para que los hijos, no anden en las calles, no anden visitando, a los amigos, ni los amigos, los visitan, esta no es una época, para visitas, las visitas, todas, tienen que hacerse, de manera virtual, por teléfono, por videollamadas, eso es lo que, nos va a salvar a todos, y eso es lo que, va a hacer, de que la enfermedad, se propague, a una intensidad, menor, de lo que se está presentando, en este momento, ninguno, de los sistemas, de salud, ha demostrado, que es suficiente, para, para atender, a toda la población, que súbitamente, se enferme, y más, si esa población, requiere, de una unidad, de cuidados intensivos, entonces, amigos, yo los invito, a que nos cuidemos, que no salgamos, de nuestras casas, solamente salen, las personas, que tienen que hacer, algo necesario, en la calle, los que trabajan, en la salud, o que trabajan, en la seguridad, o que trabajan, en los bancos, o que trabajan, en algunas oficinas, tenemos que evitar, los contactos físicos, todo lo que sea, virtual, bienvenido sea, pero cuidémonos, cuidémonos, a nuestras familias, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, porque los niños, se contagian, y transmiten la enfermedad, en las casas, entonces, amigos, el coronavirus, es una enfermedad, seria, es mortal, y si no nos cuidamos, entre nosotros, vamos a tener, serias dificultades, y nuestros sistemas, de salud, no están diseñados, para atender, a toda la población, le doy gracias, a Dios, porque, por fortuna, corrí con la suerte, de consultar, a tiempo, la enfermedad, no se debe, de ocultar, ocultándola, no nos vamos, a mejorar, por el contrario, consultamos, a tiempo, nos dan, el manejo adecuado, nos hacen, el seguimiento adecuado, y tenemos, una mejor probabilidad, de recuperarnos pronto, un abrazo, y quédese en casa, si no tiene nada, que hacer en la calle, no lo haga, y los muchachos, que andan, en las motocicletas, o que andan, en la rumba, los fines de semana, o que se van, a los ríos, eso no está bien, si se enferman, posiblemente, les va bien a ellos, pero en sus casas, alguien va a hacer, un desenlace fatal, un abrazo, para todos, ahí está, pues la palabra, del médico, Nicolás Ortiz, médico Nicolás Ortiz, un hombre, que le ha dedicado, toda su vida, a salvar gente, aquí en Moraventura, gracias, al doctor, Nicolás Ortiz, muy pronto, estará nuevamente, con nosotros, pausa, y ya regresamos, cuando vamos, en este espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV, yo y la comunidad, un espacio, netamente, donde el lado del pueblo, es el lado de mi gente, hay una persona, un grupo de personas, que están pidiendo, una ayuda, a grito, ayuda de grito, para alimentación, no a personas, como nosotros, sino, a unos animales, sobre todo, al mejor amigo del hombre, el perro, yo tengo una breve, y nos han mandado, este video, pidiéndonos la ayuda, y nosotros aquí, con mucho gusto, iniciaremos la campaña, porque ellos también, tienen derecho a alimentarse, veamos este video, que la verdad, me conmovió muchísimo, mi nombre es, María Yané de Incapié Vargas, soy la, fundadora, y la representante legal, de la fundación, Pasos de Amor, la fundación, realmente, se creó, como fundación, en abril, de este año, del perdón, del año pasado, pero, se creó, como albergue, debido, a que, pues realmente, vi tanta necesidad, vi tanto sufrimiento, en esos perritos, que están, en situación de calle, y que necesitan, de todos, y de cada uno, de nosotros, y me gustaría, poder recogerlos, a todos, pero no puedo, porque la idea mía, es tener, los perritos, bien, darles una calidad, de vida, buena, que ellos, puedan alimentarse, dos veces al día, que tengan medicamentos, que tengan, yo no podría, con más, me gustaría, recogerlos a todos, y por eso, quiero invitar, a la ciudadanía, muy cordialmente, para que, tengamos, más humanidad, los perritos, salen, de las casas, de las casas, donde, pronto, han sido amados, donde ya, les hacen estorbo, por X o Y motivo, estos perritos, son vulnerables, porque ellos, han sido declarados, sintientes, al decir sintientes, que tienen conciencia, del dolor, del hambre, frío, angustia, y lo único, que saben dar, estos maravillosos seres, es amor, lealtad, y gratitud, algo que, de pronto, en algunos seres humanos, se nos ha olvidado, por eso, yo invito, muy cordialmente, a toda la ciudadanía, a que no voten, los perros, a la calle, por favor, no los voten, al contrario, si ustedes pueden, adoptar un perro, háganlo, de verdad, eso les va a traer, muchísimas bendiciones, ahí está pues, gracias a todos, con tu ayuda, se puede, con tu ayuda, se puede, si pudimos darle, a barrio bonaverense, una ayuda, de un mercado, porque no ha salido, también, con estos animales, que tanto se nos merece, pausa, y ya regresamos, aquí a TV Yo, la comunidad, un espacio netamente, donde el otro pueblo, es la otra inmigente, cuando llegamos, en este otro espacio, mi espacio, en nuestro espacio, TV Yo y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde el lado del pueblo, es el lado de mi gente, que en Buenaventura, hay talento, hay talento, y de todo tipo, Michael Cuadrado, es un hombre, que se ha dedicado, a lo audiovisual, un hombre, que aquí en Buenaventura, es digno de respeto, en todo lo que realiza, aquí nos hace ver, a Buenaventura, tal como es, sus paraísos, porque Buenaventura, es un verdadero paraíso, y son unos paraísos, netamente naturales, Michael Cuadrado, buenas tardes, y, dinos, que nos va a mostrar, el día de hoy, Hola, mi nombre es Michael Cuadro, soy productor audiovisual, de la ciudad de Buenaventura, y hoy quiero invitarte, a un pequeño paseo digital, de esta hermosa ciudad, míralo, llena de sol, de alegría, de bellezas igual, llena de sol, y alegría, de bellezas igual, y en mi tierra querida, esta tierra tropical, y en mi tierra querida, esta tierra tropical, ¡Opa! 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 Ahí están pues, parte de la geografía, Bonaverenses, en las cámaras de Maiko Cuarao, el número uno aquí en Monalentura, el mejor. ¡Pausa y regresamos! Continuamos en este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio, Te Ve Yo y la Comunidad, un espacio netamente diferente donde el lavabo del pueblo es el lavabo de mi gente. Gracias a una gestión realizada por el gerente del hospital, Luis Ablanca de La Plata, el doctor Julio Gómez, se realizó una importante donación a esta casa de salud. Cristian Abadía nos informa. Queremos darle agradecimiento a la ANUR, una entidad adscrita a las Naciones Unidas, por todo el apoyo brindado, que básicamente nos donaron cinco carpas refugio que sirven para la atención de pacientes sospechosos o confirmados COVID, que nos permita hacer la hoja de ruta de toda esta atención de estos pacientes. ¿Dónde serán instaladas esas cinco carpas? A ver, tenemos ya el plan, tenemos dos distribuidas en el Centro de Salud Matías Mulumba, una en el Centro de Salud Independencia, otra en el Centro de Salud de Bellavista y la quinta acá en el Hospital del Jorge. ¿Cómo es el funcionamiento de estas carpas? A ver, esta carpa tiene las ventajas que tienen paneles solares, tiene energía propia, que permite tener iluminación, tener un área de aislamiento que se puede lavar fácilmente, que permite la desinfección. Ingeniero, sobre las otras ayudas que ha entregado la ACNUR a la S. Luisa Blanca de La Plata, entre ellas las 1.600 mascarillas N95. Básicamente, nos han entregado 1.600 zapahocas N95, patas, puños, nos han entregado caretas, monogafas y muchos elementos de protección personal. ¿Muy importante el apoyo que ha prestado la ACNUR a este combate a la pandemia del COVID aquí en Buenaventura? Fundamental, ha sido fundamental el apoyo y eso significa la confianza que tiene en esta administración, partiendo, como dice nuestro alcalde Víctor Hugo y Alperadita, que hemos generado toda la confianza y el compromiso y eso permite que las entidades sientan la necesidad de acompañarnos en este proceso. ¿Se tienen programadas recibir más ayudas? Sí señor, sí señor, efectivamente. Tenemos programadas 6 camas para unidades de cuidado intensivo, programado más entrega de elementos de protección personal y todo el apoyo irrestrito de ACNUR y Naciones Unidas. Y así hemos llegado a la parte final de este espacio, mi espacio, nuestro espacio, te ve yo y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Chao, chao, los quiero mucho. Chau, la comunidad. La comunidad. . .